Tras las huellas de la historia presenta Un hombre enamorado de su tierra Un hombre que lleva en la sangre a General Viejo Si nosotros tuvimos la dicha de nacer aquí Como les contaba Y valorar la época Que ha habido mucho cambio En ese lugar, lógicamente Para bien y para mal Las dos cosas siempre van como un poquito Enredadas o juntas Resulta que sí Uno de los recuerdos más lindos que tenemos nosotros Es haber nacido en esa propiedad Y colindar con el río General Ese río Que ya cuando yo era un poquillo más Más grandecillo Me iba con mi papá a trabajar en los portretos Y a tomar agua del río Este lunes 3 de octubre Y a las 5 de la tarde Conozca su relato Su infancia Bueno, en ese tiempo De chiquillo Son incontables los momentos Que uno podría narrar Pero sí Eran los juegos que se tenían en ese tiempo En las casas aquí En los pocos vecinos que habíamos Había siempre de frente a la casa Un patio Un patio de tierra Bien apernazadita Bien Barridita y morida Porque ahí era un sitio para jugar Los trompos Como esos trompos Cada uno andaba con las manilillas y los trompos Para ir a jugar en esos lugares Y bolinchas Todas esas clases de juego Brincar suiza Y todas esas cosas que antes Su juventud y una larga historia de matrimonio Me casé joven Me casé a los 20 años Ah, estaba muy joven Estaba muy joven Mi esposa Tenía 15 años Ella también Ella vino del lado de Santa María de Dota Ah, ya Pero llegó aquí Como en el año 1940 Algo así Y Ya Desde que estaba muy chiquilla De 7 años Ya Dice que ya yo Le gustó La música Yo estaba muy joven Cuando eso Ajá Tenía Como 15 años Sí Y aquí En la escuela No había maestro de música Ni nada Uno tenía que aprender A tocar algún instrumento De oído Ajá Sobre todo la guitarra Había gente que sabía tocar algo En la guitarra Pero Uno no tenía como Como hoy día Que Que uno quiera aprender música Y en el mismo Escuela O colegio Ya le dan Algunos Adelantos De la música Y después va uno A la escuela de música Su historia de amor Que bajo los más románticos Acordes de la guitarra Se plasman en dos almas gemelas ¿A quién le iba a contar? ¿A quién le iba a contar? ¿Quién me iba a levantar? Si no estuvieras tú Si no estuvieras tú No habría amor Ni flores que cuidar En mi jardín No habría un corazón Para vivir Para vivir Ni un sueño Ni un sueño Que contar 76 años 76 años Familia de ocho hermanos Cinco hijos Este lunes Cinco de la tarde TV Sur Canal 14 Porfirio Montero En Tras las Huellas de la Historia Tras las Huellas de la Historia Personajes Vivencias Anécdotas